Buen día, un mal chico, Bárbara, Martina. Bueno, como siempre agradecer la presencia de las consejeras, de las delegadas, también de las organizaciones, de las instituciones. Le agradecer la presencia como siempre de Gabriel Patricio de Salud. Habrá una cuestión de orden general, ya que se le también pide. Una cuestión de orden general hace arrancar, como se había acordado, esta sesión, que alterna cada 15 días, es una sesión en donde vamos a estar al caso de emergencia, de lo que refiere a los sanitarios, especialmente a los alimentarios también, pero es una sesión acercada a esta temática y no a otra temática. Sigo esto para poder volver más difícil de la región y estar sobre el acuerdo de servicio y todos los integrantes de este consejero. En función de eso, vamos a hacer una pequeña introducción. Le voy a dar la palabra, por supuesto, a Gabriel, después, para hacer un premio, porque ya estamos viviendo en la situación actual de los sanitarios. Y después, por supuesto, si le damos la palabra, después, una pregunta, su experiencia, que se pueda existir, este es el espacio para, justamente, poder compartir. Así que, bueno, dicho esto, ¿cómo estamos en relación al barrio, a la pandemia? Sí, María. ¿Puedo decir algo? ¿Pueden decir algo? Por favor, podemos saber también lo que pasó en las próximas semanas. Sí, sí, sí. Ahora vamos a estar viendo. Casos totales. Al 31 estamos dentro del barrio, con 2.892 casos totales, altas médicas, 1.813 a la fecha. En lo que refiere al detectar, tenemos un total de hisopado realizado, un punto de trabajo de detectar de 3.653, positivos totales 1.806, negativos totales 1.803. Siente la curva. ¿Algo? Está notando. Pensé que ahí pasaba un momento. Y para ir a lo que es el alcance alimentario, antes de darle la palabra a Gabriel, la idea de todos los viernes que traemos lo que es emergencia, es presentarles lo que hacemos por correo, el compromiso ya tomamos más alrededor de un mes, que tiene que ver con el alcance de la asistencia alimentaria. Para esta cuarta semana de julio, únicamente, estuvimos entregando, dentro de lo que es de más responsaña, unidad de bolsones, esto es principalmente a través del teléfono, de la opción de alimentos que tenemos en el portal, 2.473 bolsones esta semana, asistencia a comedores comunitarios, 2.530 raciones diarias, son 45 comedores del barrio que hoy están recibiendo, que es dentro del acuerdo formal con el Ministerio de Desarrollo Humano, Plan de Apoyo a Comedores y Merenderos, este jueves hicimos lo propio como todas las semanas, 27 espacios que están dentro del Plan de Apoyo, todas las semanas se entrega secos, frescos y higiene, frescos, verdura y fruta. Contactos estrechos, entregamos esta semana 17 bolsones, ahora vamos a ver un poco más detalles, pero esto se corresponde también con la baja de los números de positivo, la red de compasión estrecho, actualmente hoy es parte menor y es la demanda en particular, cada vez menor, y lo que refiere a adultos mayores, sumamos a más población, veníamos, recuerden, de las primeras de ser los que esperamos, tienen la población de adultos mayores de 250. ...familia, hoy tenemos 438 familias con adultos mayores que están recibiendo la asistencia alimentaria, que es desde el bolsón quincenal, que se está coordinando con el área de gobierno correspondiente también. Eso, en términos de lo que es el alcance de la asistencia alimentaria, seguramente alguien querrá preguntar o aportar, pero lo dejamos para después. Pero ahora, para referir a los sanitarios, por supuesto le doy la palabra a Gabriel para que nos dé un pantallazo general de donde estamos. Gracias, ...el 5 de mayo iniciamos el dispositivo de detectar, evidentemente después de eso ahí empezó a subir la cantidad de casos, llegando la niñita de arriba, 150 casos por 150, 100, 50, 0, ¿no? Llegamos a casi a 150 casos diarios, después de todo el trabajo que hicimos en conjunto, empezó a diagnosticarse y diagnosticarse hasta que llegó un momento en que con tantos aislamientos, la curva del barrio ya para fines de mayo, esta es la curva que fue más elevada y en menos días de duración. Lo que estamos viendo en otros barrios, como la 1-11-14 o 21-24, que no tuvieron un pico tan alto como hubo acá, un poquitito más aplanado y se extendió un poquito más. Esta curva fue muy delgada, duró entre 5 y 6 semanas, y la curva de los otros barrios también va en descenso, pero duró más de 6 semanas, 8 o 9 semanas. Y actualmente ya después del 7 de junio son en goteo los casos que van apareciendo, miren, la segunda linita son 50 casos, donde estamos muy lejos, son entre, generalmente todos los días, menos de 10 casos que se van denorcijando, generalmente coincide con algún cláster familiar. Esto sumado al estudio de seroprevalencia que nos dio las cifras de 53%, hacen una situación epidemiológica bastante estable, de casi imposible que se vuelva a aparecer como un rebrote importante, como aparece en otros lugares que uno ve en otros lugares del mundo, que se vuelven a abrir situaciones y vuelven estos rebrotes. Estos tipos de curvas dan cierta tranquilidad, lo que no deja de querer decir que hay que seguir con los testeos y con el trabajo que estamos haciendo en conjunto. Pero la verdad que fue una evolución, fue un mes muy sacudido el de Mastro y ahora estamos en esta pseudo tranquilidad. Esto no pasa lo mismo, la ciudad, el resto de la ciudad es como que se atrasó 3, 4 semanas a la evolución de la 31. Lo que está pasando en el resto de la ciudad es que... ¿Dónde vamos para... ¿Está abierto? ¿Está abierto? ¿Está abierto? ¿Está abierto? Lo que dice... Así le mostramos también... Hace 3 semanas que la cantidad de casos es elevado, pero está mesetado. El índice de reproductibilidad que es el que medimos todos los días que está entre 1 y 1.1. ¿Y qué es más? Este. Más arriba. Ahí está. BNC es la curva de toda la ciudad. Que es distinta a la que ustedes ven en el barrio 31. Veníamos 2, 3 semanas de estabilizados con casos altos y ahora, como ven, hay una cierta tendencia a empezar el descenso. Creemos que intensificando todo lo que se está haciendo en los mismos dispositivos de detectar, ahora están distribuidos en 23 barrios. Tenemos que en 2, 3 semanas se va a confirmar ya la curvita de descenso. Así que hay que ir trabajando esto también en el resto de la ciudad. En un cachitito, así vemos, bueno, nosotros ya tenemos 58.000 personas en toda la ciudad con la enfermedad y la tasa de letalidad promedio de la ciudad es 2.14. La de los barrios vulnerables es 1. Un poco esta diferencia va a estar un poquito ahí. Esta es la población como se compone que va teniendo la enfermedad. El 82% de la gente que tiene la enfermedad tiene menos de 60 años. Fíjense, entre 20 y 50 la mayoría son las columnas del medio. Pero el 84% de la gente que fallece tiene más de 60 años. El promedio de edad de fallecimiento es 76 años. Y por eso ahí, justo que están marcando, hay más de 80 años el 16% de la población fallece. Entonces, evidentemente, la edad es el factor de riesgo más importante y es lo que hay que seguir cuidando, por supuesto. Entonces, hacemos la... Eso, para que tengan idea, nosotros, este informe se publica todos los días en la página web de la ciudad, del Ministerio de Salud. Graves son las camas que tenemos de terapia intensiva, de 450 camas, actualmente, esta es la foto de ayer, hay 266, que tenemos un 60% de ocupación entre todos los hospitales. Lo que es importante es cómo se dividen los hospitales. Generamos tres anillos, uno rojo, un amarillo y uno verde. El anillo rojo es el de Fernández, Archerich y Santodiani. Esos son los que más complejidad tienen y esos van a estar probablemente siempre a un 90% de ocupación. Entonces, cuando dice Fernández, está en el 90%, está colapsado en la ciudad de Buenos Aires, no, porque son los tres hospitales que más van a recibir pacientes y siempre van a tener ese nivel del 90, 95% de ocupación y están los otros tres anillos, los otros 12 hospitales generales de a uno que pueden contener el resto de las personas. El moderado quiere decir camas generales de hospitales de 1.500 hasta el 770 ocupada, la mitad, y de los leves las camas de los hoteles hay 3.069 ahora de las 5.000. Y, bueno, acá el doctor me da letra. Estamos habitualmente en este momento en la ciudad en todos los julios estamos muy complicados con lo que es la gripe habitual y tenemos porcentajes de ocupación cercanos al 80%, con mucho y porcentaje de ocupación en camas pediátricas también de terapia intensiva muy altos por la bronzolitis. Son dos cosas que no están sucediendo. Y todos los años también no contamos la cantidad de fallecidos por día como estos porque ahora está de moda pero se mueren cerca de 33.000 personas de gripe común. esa es la curva de todos los barrios populares ahí están metidos sobre el 114 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 los 3 más grandes tienen una curva ya madurada de descenso la 114 este y 214 saben que también y todavía las que se prendieron un poquitito más tarde sin secardito todavía están estamos diagnosticando bastante y van a tener una maduración en dos semanas así que un poquitito la situación del barrio y la situación del resto de la ciudad en cuanto a los sanitarios vamos a seguir con lo que se abrió se va a mantener abierto y con esto que les digo va a ser importante en el resto de la ciudad que algún caso va a incluir estamos haciendo un estudio de cero prevalencia como hicimos acá en el barrio pero ahora para toda la ciudad por eso a alguno también se le va a pintar el dedito para este estudio de cero prevalencia es una muestra de 2.000 personas para toda la ciudad de hecho lo vamos a tener para mitad de agosto que va a ser el otro corte que vamos a tener que determinar qué otras actividades se van a poder abrir que depende un poco de lo que es este estudio de cero prevalencia del nivel de ocupación de camas de los números de pacientes y de cómo veamos la curva de casos todo daría a pensar que estas curvas en los primeros lugares que fue ocurriendo ya se van normalizando la ciudad antes o más tarde como así lo vemos que le está pasando a la provincia de Notales que empezó la curva de casos tres o cuatro semanas después que empezó la ciudad de Notales y probablemente le ocurra lo mismo que estén subiendo ahora hasta que sobrara una estabilización así que es como que estamos en unas semanas intensas pero con un poco mejor de personal lucecita al final que se venía se empezaría a ver si seguimos trabajando de la misma manera y lo que más nos preocupa no nos preocupa tanto la gente dando vueltas por la calle si nos preocupa las reuniones sociales el juntarse para comer algo para tomar algo están siendo la manera de contagio más habitual que estamos viendo últimamente sabemos han 135 días de cuarentena que no es fácil de sostener si alguien tiene que juntarse júntese caminando por la calle pero tratemos de evitar y sobre todo las mezclas de familia para juntarse a comer algo o a tomar algo o vemos que hay partiditos por acá por allá la cerveza después del partido compartir la cerveza es otra fuente de contacto importantísima y transmitir ese mensaje aguantemos un poquito más no estamos lejos de una primera lucecita que no veíamos tanto pero para llegar a esa lucecita hay que seguir haciendo las cosas bien liberamos algunas cosas que evidentemente no se puede vivir aislado 140 días pero sabiendo esto es más probable que no pase nada estando al aire libre y manteniendo el distanciamiento y una de tapabocas pero si nos juntamos en un lugar cerrado sin tapabocas comiendo o tomando es más libre bueno es un poquito la foto de hoy donde estamos parados en el barrio y en el resto de la ciudad hay por ahí hay por ahí simplemente para destacar algo que hablábamos en la previa porque si se quiere estamos como viviendo dos realidades distintas por lo que está pasando en el barrio por lo que hemos vivido previamente lo que está pasando en la ciudad una de las cosas que veíamos era esto el porcentaje de letalidad fíjense en los barrios es del 1,1% y el porcentaje que tenemos hoy de letalidad en la ciudad es del 2,14% porque justamente y esto lo conversábamos con Gabriel antes de esta reunión lo que está pensando es las personas que se contagian son personas jóvenes pero lo que se está muriendo justamente es el segmento de mayores de edad sabemos que en los barrios como este la población de más de 70 años de 80 años es muy poquita y eso es lo que está pensando a nivel de letalidad y después puede decir que lo de 7,21 ah sí eso es muy bien empezamos con una experiencia piloto porque tenemos sobre todo pacientes que han salido de terapia intensiva que quedaron con secuelas neurológicas o motoras que no pueden hablar bien o que no pueden hablar bien o que no pueden debilutir y empezamos con una experiencia piloto en el CESAR 21 donde pusimos un equipo de rehabilitación hay un gineciólogo una fonoaudióloga especialista en rehabilitación que vamos a hacer el seguimiento de todas las personas del barrio que hayan estado en una terapia intensiva y necesiten un acompañamiento en relación a procesos de rehabilitación no sé si lo habíamos comentado la otra vez también hay un teléfono de salud mental responde que tenía nuclear compartanlo para aquellas personas que tienen situaciones así de ansiedad de angustia de temor que hayan quedado pueden llamar a ese número de teléfono que son de la dirección de salud mental profesionales de salud mental que hacen una entrevista telefónica y tienen el estudio lo asesoran acerca de uno de los servicios de salud mental habiendo hecho una primera presentación como siempre damos lugar a todas las intervenciones que puedan suceder desde ya antes de darte la palabra María respetémonos respetemos el tiempo escuchémonos estamos para eso de que nos va así que si les parece vamos levantando la mano nos vamos anotando y vamos a escucharnos a todos los cantos María ahí terminas María gracias primero una salud preparado otro tema vamos 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 haciendo bloques son salud alimentarios vamos todos María Zulma Mirella Adela muy bien por favor María muy buenas tardes vecinos todos los que nos venimos de gobierno bueno contenta de reformar esto que es algo bastante importante que se viene trabajando hace meses por el barrio en todo el sentido en los adultos mayores en las tarpas en el ministerio en todos lados la verdad que un poco contenta por todo lo que está pasando más por lo que estoy escuchando al doctor que se va a dar la invitación porque esa es la pregunta de hoy en día mucha gente que tuvo COVID no está bien no quedó bien siempre tiene una sorpresa que se me hace una pierna ya no es lo mismo para ellos están muy buenos los tiradores que tienen la habitación necesaria está bueno eso y bueno yo quiero saber porque yo esta semana se estuvo hablando de lo que pasó con esa chica en los hospitales si están así con los tiradores que está con las estadas ustedes que ven el conocimiento de lo que es el hospital Fernando el privado en los hijos nos hicieron los hijos en el privado y nunca tiene problemas pero el señor Fernando nunca está haciendo hoy voy a dejar de salir también y bueno y esto que conviene mucha gente muchos de los hijos no estaban muy como que se me olvidó como lo que pasó me hicieron a ver una chica que me hicieron una semana porque teníamos una chica y entonces también quisiera saber si está porque hizo parte del barrio también más allá de hoy todo lo que sea el barrio es importante la pandemia ahora es pero también tenemos muchas cosas que no es el lugar pero también lo voy a preguntar porque me interesa y bueno también tenemos mucha gente que tiene muchas preguntas sobre el tema de la luz de la coa hay muchas cosas que podemos ver para que lo secamos un ratito un cuento que sea lo último de la roma o de la salud para poder que las cosas se desocupen porque la verdad creo que hoy estamos con ese problema que se ha ido a la policía y con todo lo que está pasando las tranquilidades que tenemos ahora que estamos en el centro que no me gusta así que lo hicimos a ver los míos los horarios lo hicimos a ver lo que estaba en la CESAR porque hay gente que no lo sabe porque estamos saliendo ahora por urbana así que no lo sabíamos porque hasta cuando nunca nos acostamos pero que la gente que estaba con todos esos problemas está con mucha gente que son diabéticas o que tienen luchada y que se pudo que luchaban que se ven muy mal y ahora esto lo están haciendo es muy importante no se los vean y el bajo de peso porque a qué se viene el bajo de peso de repente el peso de las personas es que de repente no puede pasar si no se tiene a ver hasta recuperar las personas como se puede muchas de las cosas que están sucediendo con él las estamos aprendiendo porque no hay ninguna antecedencia pero sobre todo las personas que se vinieron a la terapia intensiva hay muchas que por un lado se recuperaban rápido que no esperábamos eso de estar en situaciones muy graves a los 15 días pudieron dar es bueno pero muchas quedando con secuela entonces todas esas personas ya lo saben porque están contactadas y ya están haciendo desde el UNEF desde el UNEF el seguimiento porque hay unas conexiones de cada una de las terapias en donde vive instalamos tres puntos en la Ciudad de Buenos Aires de esta atención todos los que vivan en el barrio en el barrio 21 eran al CESA que vivían todos los días este equipo trabajando en cuanto a la situación de la mamá embarazada y el colapso de los hospitales la palabra colapso se está repitiendo mucho en todos lados y uno tiene que estar muy cuidadoso con esto porque porque origina mucho temor se escuchan la palabra colapso y se me pasa algo y con esto por eso mostramos el número concreto no mostramos nada que no 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 lo que le pasó es una rotura del cuello del útero le pasa no a las primeras sino a las que tuvieron muchos embarazos porque quedan como más blanditos el útero es un músculo y al tener varios embarazos se tiró el chico se tira se excita y se rompe y a veces tiene alguna manifestación inicial que no se rompe del todo y después se rompe del todo y se rompe un músculo grande que sangra mucho y en concreto pero no fue por una situación de colapso los hospitales en este momento evidentemente tienen una gran direccionalidad hacia el COVID pero por ahí para eso están las unidades de regrina en donde se atiende todo el COVID las guardias actuales atienden todo lo que no sea del COVID una persona con un problema cardíaco un poli traumatizado entra por la guardia y se sigue manteniendo la misma cultura que había antes en la guardia o sea que no no hay ningún tipo de falta de atención porque el personal de salud está dedicado al COVID en la zona en el distrito tal vez tenía una chica de 18 años que ya tuvo COVID positivo actual usted la tuvo enfermada por la familia y nuevamente está enfermada hoy en día de vuelta por COVID que se podía repetir el COVID y le dijo que no puede ser que se haya con un albite o algo porque normalmente la mayoría de la gente tiene esos síntomas porque parece pero a veces es un albite pueden combinarse las dos no hay todavía ningún caso en el mundo que haya rejecido dos veces el COVID a veces cuando se desencadena el COVID alguna enfermedad que estaba latente ahí todavía no no se había desresado y después del COVID aparece esa enfermedad entonces hay que ver puntualmente cada caso o que después del COVID quedan con algún tipo de secuela que no es que tienen infección todavía la secuela tarda más se produce una inflamación muy grande del pulmón por más que no esté el virus dando vuelta el pulmón para desinflamar se tarda mucho más que lo que tarda el virus en el cuerpo entonces hay que ver cada caso por qué se va a ir teniendo todo como está en los pulmones hay que analizar eso pero no porque el virus se esté dando vuelta con esa persona vamos si les parece para organizarnos escuchar a alguien que están para hablar perdón perdón Amanda perdón para organizarnos puede ayudar y escuchar a la gente que están anotados vamos a estar preguntando ¿cuál? Amanda perdón si querés que nos vamos para hablar ya estamos anotados las preguntas y voy contestando todo buenas tardes a todos especialmente gracias doctora por seguir acompañándonos a pesar de todos los problemas que se fueron presentando en esta reunión no les preocupé muchísimas gracias un poco para acompañar lo que dice acá la señora María cuando lo hemos subido en todos los medios el tema del conocimiento de esta señora embarazada de su bebé pero con la parte mi en particular estuvimos con el doctor Percenti cuando vino en la edad la posta del examen la de la recente en el Ministerio de Salud que siempre fue la lucha de todo el barrio no ha sido solamente de un espacio eso quiero que quede muy claro como está Urbana TV salgamos a todos los televidentes de Urbana TV pero la posta del examen se logró a la lucha desde todos los tiempos todos los que están presentes acá que tienen que tienen muchos años de estar trabajando en los barrios y también quiero contarles que son muchos que son los pasajes que el doctor Percenti nos dijo que la posta del examen no es que Zulma va a buscar una ambulancia que yo tengo esa que está estacionada hay videos circulando en todos los medios de comunicación que el doctor Percenti dijo esta posta del examen no vayan a confundir vecinos no es que tiene un pues si me la llevo para la manzana 13 y ya está se solucionó un problema pero que pasa Mireia de la manzana 22 también tuvo un problema Andrés de la manzana 14 la hecha de la manzana 7 y todos los que estamos acá una sola ambulancia no pueda aprecer a un barro tan grande y tan complejo más que nada yo quería aclarar esto porque leí sobre la vecina Merta que le damos mis propias me acompañamos a sus familiares que es tremendo como usted acaba de escuchar y gracias que yo no me sabía que esta parte de medicina y medicina tenía sus problemas que falleció a través de otros problemas que pensé que era también asociado conmigo pero quería acompañar a los vecinos porque muchas veces perdimos muchos vecinos y pensamos que es culpa de sangre o porque la ambulancia la llamamos o el patrullero no llega no quiero esa confusión porque nosotros como compañeros del sector de nueve tan cerca a ese lado guardemos ¿no es cierto? entonces para que se quede como usted es el médico queramos que eso se aclare definitivamente el tema cruzado después le quería agradecer también a usted que venga trabajando acompañándonos con el tema de salud con el gobierno nacional también agradecerle con los promotores de hacer corta a puerta en el cual con la campita de la carpa y la cebo y la ciudad también estuvimos trabajando la verdad acompañando con la compañera compañera consejera que se tocó para mí fue una experiencia mal hechosa yo dejé trabajar fuera del barrio y en el que cuantos meses acompañar a la carpa de la cual estamos con la señora María y la señora Chicho para mí le agradezco el saludo aprendí muchísimo desde ahí se la pregunta para el tema del COVID yo quisiera saber los asintomáticos ¿no? los que no tuvieron ningún síntoma pero que tuvieron ese proceso ¿qué secuenas les quedan ¿no? en el COVID esa pregunta y después a nivel internacional si usted me puede ayudar en la pregunta sabemos que este COVID llegó de tan lejos de China ¿no? si realmente es así ¿no? yo quisiera saber a nivel mundial pero toda la forma que me voy a decir que no tengo la palabra que antes para mí sería yo soy un castigo no sé cuándo es la palabra que me va a ayudar con respecto a China ¿no? si apareció el COVID a través de lo que dice la comunicación de los animales al barrio con el grupo de carne ¿cómo se va a corregir a nivel mundial? porque nosotros nos gusta viajar no sé si necesitaría poder viajar y volver tranquila ¿no? que de repente un avión despateaba y todo ese yo estaba además por obra en casa de familia y no es mi patrona está en Francia y tuvo que todo un circuito que realmente se publicó y está con respecto a mi trabajo que tengo excepcionalmente y después para cerrar el tema la verdad que nos gustaría después en el área de la gente acá de Morador no sé si se va a tratar hoy realmente no ah bueno entonces muchísimas gracias a todos los que tenemos después igual hablamos por tiempo si te hagan gracias a Zuma Mireya por favor y después Madela gracias a todos mi nombre me he hecho sobre la profesora de los 3 6 20 respecto a la vecina que nos llegó de Cerro que nos había visto tres y también me agradeció con su trabajo y ahora es lamentable porque me decían las circunstancias pero más allá que hubo el problema en esta situación creo que yo hubiera estado por lo menos atendida o introducida a los mongulones a los mongulones pero no se entiende hay mucha demanda y creo que eso es un tema que estamos haciendo hoy en día no se le fue a perder en ese momento de decir que va a ir a tener un embarazo ya avanzado pero no es un embarazo avanzado es como de atrás el doctor la tiene la tiene la reservación un día también todos pero esta situación se puede hacer pero no nada pero luego el reservor lo vamos a ir y actualmente también digo que están atendiendo como lo venían haciendo pero todo sufrido es un incidente con mi mamá y la gente empezamos en la clínica privada porque también hace que el esfuerzo que tenía estante de una hora o dos hasta que llegan cinco horas y eso también es un momento que iba a estudiar en la clínica y también la posibilidad que se le fue pasando porque estamos tratando un churado pero si no 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 Gracias. 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 Los niños están empezando a buscarse y no están llevando el wifi para los niños, para que estuviven, por la tarde. Y tampoco es la consulta que ustedes tengan que llegar a los chicos. El chip tampoco lo está llevando. Ese es su tema. El otro tema es que cuando mamá y mamá se va a hacer el servicio para los comendores, es el estado de la que no... y están haciendo a sus modos y como pueden. Porque son muchos, muchos, muchos de los que han hecho el servicio para los comendores y para los comendores y para los comendores. Otro tema es que la luz está abierta con otras cosas con la luz. Pero hay mucha gente que se le está quemando las casas, se le está quemando los huevos que tienen entre ellos. Porque se roba la luz, la estrella... Esto yo pienso que hay que mirar para la gente que trate de que cómo se va a funcionar. Porque están comidos peritos de los niños, los malditos mayores... Porque hace falta la luz, hace frío, en la calificación, en el panado... Porque ya salen bastante. Es como lo que tenía la perdida que he hecho yo. Más allá de que está tocando el tema del... El COVID y como... El... 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 Lo que es importante es que yo, para mí, y los malditos mayores... Que son los niños. Cada vez que estamos a las clases de nuevo, que lo hacen por ahí. Y no tienen... Son los cuidados. Y no hay tanto que el internet como tiene que ser. Los niños de costa, nochela, de los centros del grano. Que hicieron en la zona que estaban. No hay. Hay todo para la calle. Los niños no van a ir a la calle con el celular lo que sea. O para... Porque todos los niños. Uno que hace frío y otro que se puedan robar. Entonces sería bueno que lleguen también a la casa de los chicos. Por favor, para que puedan estudiar. Y... Quiero saber cuándo la necesidad de llevar esto para los niños. Eso es. Eso sí. ¿Y qué vale la campaña de ustedes? Yo sé que... Ah. ...más antes... Yo ya vivía... Perdón. Cuando nosotros... Cuando nosotros viajamos... La primera vez que está en la autocita con los niños. Lo que hicieron antes de la autocita. Yo vivía... Cerca del barrio. El barrio. Bueno. Estamos. Muchas gracias. Vale. Gracias por la intervención. Eh... Por ahí seguimos. Ya vimos. Hay tres anotos más. Cabo de Bruno, Malvina y Amanda. Claro. Seguro de Bruno, Malvina y Amanda. Y después de dos. Sí, sigamos ya. ¿Pero el tribunal? No, ¿está Bruno? Bruno, Malvina y el tribunal. Bueno. Bueno. Gracias. No, una preocupación en relación a... Se habla de que en el AMPA estamos en el punto, digamos, de contagio. Porque todavía no se ha superado el tiempo de contagio. Lo que no se entiende es porque se ha pasado, digamos, a, por lo menos, una preocupación. Porque se ha pasado, digamos, a esta fase, digamos, a fase 3. Si estamos en el peor momento, digamos, de la situación. Si se ha definido, pues, como prioridad el tema de la salud, o sea, pues, como prioridad otro tema. Sabemos que nuestro barrio ha disminuido los contagios, pero, eh, si la situación en el AMPA, eh, empeora, también puede afectar a nuestro barrio como otro barrio. Entonces, es una preocupación grande, eh, eso por un lado. Porque sabemos que, cuando ya, eh, se van habilitando distintas cosas, es muy difícil esto volver para atrás. ¿Sí? O por lo menos que la gente, con el cansancio que se tiene en tantos días, que vuelva para atrás, digamos, algo más restrictivo. ¿Sí? Entonces, eso es una preocupación. El otro, el otro que quisiéramos saber es que cuantos fallecidos, o sea, ahí se pusieron con datos de los fallecidos de los barrios populares, que no queremos saber. Porque no lo sabemos los fallecidos de los barrios populares. ¿Cuántos fallecidos? Ese sería otro tema. Y, después, la preocupación grande que se tiene es en relación a, al caso de la compañía esta que falleció. Porque la realidad es que, se le llevó una cama, digamos, se le llevó que se pueda, eh, se le dijo, que no, que no sea, que no sea, que no sea maricona que se la banque y no se vuelva. Y la realidad es que era algo grave, no se le dio la cama, y cuando fue el día siguiente, ya la tarde. Y encima, el día siguiente, eh, el primer día pudo tener la ambulancia, pero el segundo día, eh, la ambulancia le hicieron que la prioridad era la comida. Y, entonces, si los datos que se arrojan acá son de que había una cantidad de cambios, de que la ambulancia estaba, ¿por qué llegaba a esta situación? Eso sería, eh, eh, una preocupación grande. Nosotros también tuvimos una compañera, que era, eh, la cinta del paqueteo. de que se conformó, se contactó con laittens de alumno, que fue una mamera, al parecer, la contactó ella y se conoció la penamaría. y bueno, por eso también queremos saber cuantos son los fallecidos. En este contexto, me parece que no se puede decir que acá la pandemia se terminó, que no tenemos vacuna, así que es un problema que no sabemos y se dice que no va a haber un nuevo rebrote, pero más allá de que no se va a haber un nuevo rebrote, el virus está y puede seguir contaminando y es una preocupación grande. En eso lo que vemos es que las respuestas en un momento llegaron tarde, pero llegaron y ahora pareciera que hay una definición como si, bueno, ya pasamos lo peor, entonces se van pateando las soluciones, se van pateando las respuestas. Hace un mes tuvimos una reunión con un nuevo compromiso de que se iba a hacer un rellevamiento de los comedores del barco, que aún no tienen una asistencia y el rellevamiento de los comedores no sabe, que es muy importante. Sólo tenemos que ir a asistir a todos los comedores y a todos los vendedores del barrio, ¿sí? Porque la preocupación que tenemos es que los vecinos puedan comer todos los días y puedan comer con los nutrientes que se merecen, es decir, porque la realidad es que acá... ... 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 que se pueda garantizar con todos los clientes tenemos una preocupación porque también las últimas veces que se asistió a los comedores que se les da seco las verduras y las frutas que se han dado en muchos casos han venido podridas no han venido condiciones que es lo que nos plantean las compañías de los comedores y el otro tema es el tema de las garrafas que venimos planteando pero donde muchos comedores están cocinando aleña y es un tema delicado porque en pleno día los que estén cocinando afuera de la casa aleña es grave me parece y algunos que están comprando de su propio bolsillo las garrafas me parece que si están garantizando algo que es esencial me parece que tendría que poder en este marco de pandemia el Estado resolver eso mismo que es la comunidad que tiene que ver con la asistencia de los comedores que tiene que ver con la asistencia de el trabajo y que tiene que ver con la garrafa gracias 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 ¿Pero el nombre en para el tema de varios o no solamente para el tema de la pandemia? ¿Volván a tocar temas varios? ¿Volván a crear eso? ¿La reclusión no está por qué hay que pasar dos vueltas? Perdón, perdón, perdón. ¿Puedo tocar todos ustedes? Un día más varios, vamos a tocar todos ustedes, ¿no? ¿Están bien? el problema anterior era que nuestros perfilos ya se fijaban y no estaban en el mismo pero no estaban en el mismo bueno, pero no quería poner la rapita que vio en el bar que sí le escuchaban a nosotros está metiendo a nosotros la panoría la panoría es anotada en la luna la panoría es anotada en la luna y después sigue la panoría está metiendo por favor escuchando a Malvira estábamos esperando por ejemplo venimos ahora en la reagugina entre Juliento bien se va por esta tienda por favor Malvira y Amanda Malvira y Amanda Buenas tardes a todos. Buenas tardes. 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 ¡Vecinos! 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 Otra cosa es que en la ley 2167, en la ley 2119, dice que las empresas van a trabajar en la luz, en las toacas, en todo lo que más se necesita. Nosotros hoy porque necesitamos que la luz, el agua, las toacas, toda la infraestructura pública se haga en el barco. Estamos hablando de que no podemos seguir así. Tanto que sin la transformación, tenemos que luchar juntos por una sola causa. Yo que sigo, ¿sabes? He sido tan inteligente, pero nunca, 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 el Estado venía al otro lado. Ahora, nosotras tienen que seguir. Tienen que seguir, compañeros. No es que no... En vez de que sufrimos a la casa mitrala, llueve, están desbarrándome toda la interrupción de la actual camionsal. Entonces, con esta parte, ¿qué va a ser en la familia? Ahora, ¿por qué me va a salir? Si no es que después, si no es que me va a salir, me va a salir, me va a salir. ¿Dónde lo voy a ir para? ¿Voy a estar en toda la comunidad? ¿Voy a estar en toda la casa? No es posible. No es posible. Yo solamente decidí que tiramos un ambulancia. Tienes de acuerdo a una ambulancia. En la casa, diez años, se inauguró una ambulancia que me cayó. Que yo aquí me acuerdo con la señorita María Luisa Dorado. Esa, el dolor, la policía, la policía. Ahí está. Ellos donaron. ¿Dónde está esa ambulancia? ¿Tenían esas ambulancias? ¿Compañeras? Ahí tenemos. ¿Dónde está esa ambulancia? ¿Qué? Hay un gran grado que se ha llevado. ¿Es una ambulancia? No puede ser compañeras que a mí necesitan un dinero? Es muy respecto a la BBC. Están con una ambulancia. Dentro de dos años, en la hospital hay, hay detalles que nos conocen y hay detalles malos como se dice. Ahora hay nuestros mayores. ¿Sí? Si tenía clases, ahí está ahí. ¿Por qué la comunidad vende hace un mes? ¿Yo lo pienso a la你们ina? ¿Por qué la comunidad vende hace un mes? ¿No son los trabajadores? Yo creo que el tridente. Si sé que pruebas. Bueno, Amanda, perdón, digo, para aclarar, por favor lo voy a pedir, para usted y para todas las personas, no intercambiamos ni nos agredimos de nosotros, porque si no la sesión se levanta, ya tenemos experiencia de eso, y si la sesión se levanta, sabemos que quiero deparar, así que por favor, si alguien dice, no, no es cuestión, no es cuestión, es una sesión, entonces le pido a usted y a todos, que no nos agredamos, y luego vamos a tener la sesión, ¿está? Bueno, está bien, Eduardo, por favor. No se le escucha nada, Eduardo. No se le escucha nada, no hay 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 nada. ¿No? No sé, pero sí se le ha dicho que la mayoría de los datos mágicos, los errores, han defendido y danas para eliminar y no sobreportar. Entonces, yo quería saber, de esos complicados, qué dificilidad realmente hay para los niños o los vecinos que no están, y que sufren los autos en la que no están en el Covid, qué jamás es un error. que hay, si hay cuantos personales que puedan asistir, y si se puede hacer alguna comunicación con el Fernández, porque el Fernández viene manejando su mano en la vecina de vecina del barrio, porque el Fernández, por la intimidad que hace menos de dos meses, pasó una vecina con pañales todo un día, porque es cierto que tenía personal para poder higienizar el barrio, entonces algo va a pasar en el Fernández, entonces hay que empezar a solucionarlo y también saber qué es con identidad de la vecina, porque la realidad, los vecinos y vecinas van a tenerlos al hospital, la vecina está acá en el barrio, en la comuna 1, no tenemos hospitales, ellos al tener que dirigirse al Fernández o al fin de abril, queremos saber si hay disponibilidad para atenderlo. Pasan estas cosas, cuando dijimos al Fernández, el Fernández ha abocado el COVID, podemos ver qué atendimiento hay para que se pueda dirigir a otro lado, y atendiendo un poco para que esté la abundancia en el barrio, disponible, y la tarde, ya que es un reclamo histórico, es un reclamo histórico en el barrio, supuestamente estamos con bombos y platillos, creímos que iban a estar las 24 horas acá en el barrio, ahora verán, después pasan 5 horas para que venga una ambulancia. Tenemos la situación de la ciudad, pero tenemos también que estar los recursos necesarios para que venga una ambulancia, con un pasacimiento sacamos un problema. Esto es un pasacimiento, por más que sea el 1% o el 0% o el 0% o el 1%, es una persona que está, en una familia que está cumpliendo el pasacimiento de estos recursos, y en este caso son dos. Dos y tres serían con la compañía de los compañeros. Después, me quería decir que en cuanto a los primeros pretenderos, en realidad, no hay que estar discutiendo en el barrio, porque en realidad me paso a subir un IPF y veo que hay señas y vecinas que están manteniendo el bebedero, que se ha asistido, como el bebedero de los ríos, y lo están haciendo pulmón, y lo están haciendo en coleña, en el... ¿cómo se llama? En la casa. Entonces, empezar a... El bebedero después de estar, estos píos y tíos lo están haciendo todo pulmón, no tienen un sueldo, y la valencia hay en su ciudad. Así termina ese ejemplo, como en todos los peredos y comedores que están haciendo pulmón. No puede pasar que en la ciudad no puedan asistirse con una ríos de garrafas o articular que no lleguen los recursos a la Secretaría, que no tienen los recursos a la ciudad. Vean que en qué forma, o la acción, o lo que sea, que estos comedores y metidos tienen que asistirse con la garrafa, porque están poniendo todo el pecho y lo están haciendo todo pulmón. Y después hay muchos comedores y metidos que no están asistidos, y nosotros no podemos estar asignándonos con el medio, si están funcionando o no mucho, lo hacen a la medida que uno puede, lo hacen una vez a la semana, todo de la semana, el medio de la febrero es lo que no se ha decidido en los horarios. Entonces hay que ser un poco sensible y un poco también cuidadoso con estas cosas que lo estén cumpliendo, y nosotros queremos que la oportunidad radial y la crisis alimentaria está en el barco, si no, no se van a tener. Yo lo veo día a día, hay vecinas como Violeta, que viven en el peste, que también están pidiendo pollos, tablas, porque no son asistidos, porque quieren darles un plato de comida decenta a los tíos y tíos que necesitan. Entonces, necesitamos que el Estado esté presente y que asistan la lista de comeros que se requieren y no juntarnos con el medio. Y necesitamos que también ver qué es solucional, porque en la pandemia también se ve que muchos vecinos y vecinas están desocupados y que no pueden solventarse. Entonces, no es que se levantó, ahora estamos bien y todo es un éxito. No, no es un éxito, porque ahora viene toda una crisis alimentaria y todavía no sabemos si la crisis sanitaria va a seguir estando, porque no podemos decir que no va a poder ver un rebrote. Y con el cual con los espacios públicos, que le digo, a Argentina, que la pibes y pibas que le han hecho estudiados, que están jugando, y yo lo entiendo, porque muchos pibes y pibas acá no tienen las condiciones necesarias en ninguna parte de la zona. Y cuando le decimos que el primer momento que los pibes y pibas, y muchas veces la familia tiene que estar afinada, afinada, tener habitación, porque el problema es que el ciudadano es el barrio. No entiendo que los pibes y pibas se van a poner afinados. Pero también es verdad que no hay que ajustarlo con el dedo, el Estado tiene que estar haciendo qué soluciones puede dar para que el pibes y el pibas pueda estar bien estudiado y no afinar. Y que voy a eso. No me presentaría, bueno, también en el hospital que no ve la información necesaria, no puede bajar estos temas. Y la realidad es que Fernández ya me viene últimamente sin ningún problema. En este momento acá he tenido una buena referencia y muchos vecinos que vivían mía querían ir a la detenencia de Fernández. Hoy, lamentablemente, cada vez, estamos más problemas con el Fernández y la mala credencia. Nada más. Gracias, Eduardo. Gracias. Adiós. ¿Está matado? Sí, no está. No, no. Yo te lo pongo recién. Bueno, gracias. Yo quería preguntar a María de mi público, a mi ojo abuela. Gracias. 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 Ahora os recomendamos un poquito también. Gracias. La pregunta sé que respondió y acabamos caminando. ¿Van a aclarar? Acá no hay que aclarar, no hay que cerrar no aclarar, da räume a cerrar el pedal y chapo y cerrar bien aparte el momento. Gracias. 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 La verdad, lo vuelvo a repetir cualquier día que empezamos la discusión con la situación alimentaria, que para mí, digamos, esta cuestión respectiva, yo festejo cada vez que se abre un espacio que extrae aliento, no que hace negocio al mismo. O que no lo reparte, o que lo ven, cualquiera de las dos cosas es totalmente reprochable y aparte le quiero que para mí, realmente configuro un delito. Entonces, me parece que hay que empezar a poner una cosa sobre medio. Quien trabaja, quien trabaja bien. Para eso sería esencial poder informar a todos los vecinos. Mire, lo que tiene, en esta, que todos estos son los moviladores que están reconocidos, o los prenderos. Se le entregan tantas razones. Funciona en tal día y en tal horario. Fácil. 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 Bueno, yo soy Elidio Guerrero, soy el más antiguo de la edad que yo no hice, con orgullo, y que es el más antiguo. Quiero decirle dos cosas para escucharlo, yo quiero poner puertas, o que al menos que haya un dado que vea el resultado. Estoy escuchando al doctor que hay, o estamos por lanzar unas cosas, camas, en los hospitales. Quiero saber de la ciudad, qué ocurre, acá en la iglesia, acá en el café, hay ocho camas, bien viejitos, todos por lo más detalles. Justo un perro, un interés, un lado, y el padre Guillermo fue el que inició, es lo que es la Comité de Cristo. Quiero saber qué ha venido, qué pasa con esas camas que están traslados, o es que hay, con las iglesias cerradas. Porque no se le da la gente ahí, se están con las salas. Está todo así, está, ya 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 está. Esa es una teoría, la voy a ver con usted, el gobierno de la ciudad. Segundo, quiero ver el alimento, y capaz que se van a reír un poco de vida en uno. Pero también nos muestra la regreso. No es que se canse a la gente todos los días, harina, arroz, harina, arroz. No sería posible que eso, como dijo el señor, alguna vez un poco de pollo, o carne también, que haga agua a los vecinos que coman. Nos podemos comer todos los días, harina, harina, arroz, harina, arroz, ahí cagamos estos días. Déjame un poco a la gente ver cuándo un poquito de pollo, congelado, carne también, entreguen agua a los vecinos que coman con tres montes. Hay chico que no fue con el arroz todos los días, o fideó con esta todos los días. Que acompañe un poco con carne y un poco con pollo. Por favor. Por favor. Gracias. 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 Bueno, yo quería aprovechar para, por un lado, bueno, volver a, digamos, me hago eco de los reclamos respecto de la vecina María Rosa, obviamente que fue un momento muy trágico, que la parte que tenga que ver con violencia obstétrica o puntualmente en base de discriminación, nos estamos pidiendo que haya respuestas, lógicamente. Y, obviamente, desde ya que no podemos meter a todos en la misma bolsa, no todos los médicos del Fernández actúan de una manera discriminatoria, ni mucho menos, de hecho, nosotros por lo menos acá, en el barrio, tenemos al doctor Valentela, que la verdad que estuvo todo el tiempo, y por eso digo, hay médicos y médicas, médicas y médicas, digamos que las lógicas del laburo son evidentemente distintas y hay que ir al fondo de la cuestión a ver qué fue lo que ocasionó esto. Pero sí, por ejemplo, quiero hacer una distinción porque la verdad que cada vez que nosotros tuvimos un problema, el doctor Valentela estuvo, no importa la hora, 10 de la mañana, 3 de la mañana, contesta y se hace presente. Tendrá las herramientas que puede manejar, entonces hay alguna diferenciación. Después respecto del control, el control que se está pidiendo, estoy escuchando de los vecinos, de los vecinas y de los interesados en cuanto al control. De los comedores y merenderos, me parece que eso, ya que está bien pedirlo, desde el control de comunera lo que voy a pedir, es el control de los 170 mil dólares por mes. Lo vuelvo a decir porque me parece que es un punto muy grande que está manejando la Secretaría y yo necesito que se rindan cuentas de eso. Digo, para ser clara, hace dos meses y medio pedí en una reunión como esta al señor juez de gabinete de Nacho, que es el señor juez de gabinete de Diego Fernández, le pedí que por favor nos presentara el informe que se entrega todos los meses a una empresa que se está encargando de, como título, encargándose de relocalización en la empresa ITSA, deba punto pinta. Yo ahí, como comunera, quería saber qué es lo que realmente está haciendo, que por favor me nos lo envían por escrito. Todos los meses el gobierno de la ciudad paga 107 mil dólares, que son más de 7 millones de pesos por mes, a esta empresa. La verdad que yo, así como controlamos medidor, comedor, vecino, vecina, quiero saber qué está haciendo esta empresa con más de 7 millones 700 mil pesos, que, esto es así, le explico a los consejeros, consejeras, vecinos, Diego, cuando ganó esa licitación, la empresa ITSA, que es una empresa, bueno, si vamos, justamente es lo que vieron que me den respuesta, es así, se le paga. Cada 10 de cada mes se tiene que presentar un informe a esta empresa de lo que está haciendo, ¿eh? Yo hasta ahora no sé qué está haciendo, que es la función que dice, de todo por espíritu, ¿sí? ¿Qué empresa ITSA? H-I-T-S-A, o sea, entonces esta empresa, en teoría, presentó un informe en 10 de mayo, en teoría, presentó un informe en 10 de junio, y en teoría, presentó un informe en 10 de julio. Por cada uno de esos informes, son 107 mil dólares, al dólar de hoy son 7 millones 700 mil pesos. Es mucho dinero. Entonces, a mí me parece perfecto que se controle, que se controle desde el institucional a un vecino que pone un comedor. Ahora, y por estamos hablando de un monto millonario que se pide el nombre del barrio, para urbanizar el barrio, para relocalizar el barrio. Entonces, así como se le exigen a vecinos y vecinas, quiero que esa empresa privada venga en cuenta, y que el señor Nacho, jefe de García Diego Fernández, mande por ley al grupo de MEIS los tres informes que deben, que son públicos. Gracias. 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 ¿No? ¿No hay más? ¿Quiere hacer uso de la palabra? Yo estoy en el momento. ¿Queremos que le diga a responder algo? Y empezamos la respuesta. Sí, gracias. No, lo que decía la compañera Amanda, no sé si la compañera, y acá lo sabe todo, donde está la palabra. ¿Quiere hacer uso de la parte del institucional sobre el social? ¿No está bien? Sí, dígame. Sí, ahí está bien. Ahí no va a dejar mentir. Los comedores, asistidos, ¿qué significa asistidos? Hay un hospital y asistidos. Como decía la compañera, está el proceso de la compañera, nos organizamos, cocinamos y ponemos en nuestro bocillo, porque a nosotros el gobierno no nos da para el gran, no nos da para el ajo, no nos da para nada. Hoy en día, por la pandemia, nos dieron los artículos de investigación. O sea, que nosotros nos recibimos cada seis meses esa guita para que nos lo gastemos para el gran. Para el gran, ¿por qué? Amanda, Amanda, Amanda. Yo no pongo mi puesto para vender, ¿no? Y quiero cada una. Bueno, está ahí, no. No, entusíame y de todo. Escúchame. Amanda. El centro del comunitario, los comunitarios, cada seis meses reciben una de las mil de plata. ¿Es así o no? Nosotros somos asistidos por recibir. O sea, yo no voy a sacar plata de mi bolsillo para comprar la raja. A la semana gastamos siete garrafas del individuo. El gobierno a mí no me da el sistema, papá. O sea, a mí no me da la raja de la fecha a mí, ¿entendés? Eso. Y nosotros, con la compañera, cocinamos a luchar. Vamos a las cosas que se podrán. Mi hermano, con la compañera, con la compañera, porque si yo que esto no me pasó, no se haría acá. Y en Lima hay una tesorera, nosotros realizamos su prevención, y los papeles igual. Pero la cuestión es que, yo otra vez, lo dije a la pie, y lo dije a vos, Tomás, ¿te acordás que te dije? ¿Qué te dije otra vez? ¿Por qué no nos empezaste a conocer a nosotros y los pague, para que nosotros, al vecino, no le tiramos los 70 pesitos que le pedimos para retirar garrafas, ajos, perejil, y a veces no te alcanza la cebolla, porque me compro una goza de cebolla con 500 pesos, a veces no te alcanza la papa, me he comprado 600 pesos la goza de papa para llegar a darle a todos los vecinos y vecinas. Porque acá, el gobierno no me regaló nada. Vamos a decir así, porque por semana nos viene una cantidad de papa y cebolla. Y eso yo lo tengo que retirar con otro comedor, y la leche, y la leche que se lo consume en enero. ¿Pues vas a entrar ahí? No, no, vas a entrar ahí. Esto para aclarar, porque acá yo tengo, es que mi gobierno, ya sabe cómo se maneja. ¿Deja que ahora la denuncia? Bueno, yo voy a aclarar eso, a mi gobierno no me la paga el gas y como ya está en el ramón, y yo les reclamo a ustedes. ¿Qué les dije? Reconozcan los comedores asistidos que estamos al no asistido. Y no recibimos ni un punto a veces de ustedes, y que nosotros los bancamos con nuestras compañeras, bancamos todos, la cocina, todos. Gracias, perdón, en tren de darle, continuidad a la reunión. ¿Hay alguien más que ya se usa la palabra o pasamos a responder los puntos que se sentían? No, sí. No, a ver. A ver, a ver. En una de las salitas, escucha, en una de las salitas, hay tres o cuatro, esta es la salita acá en el barrio, el doctor, o sea, que la luz que está allá, también, de suerteo mío, que no hay posibilidad que se abra una salita, por ejemplo, para que se atienda, así como dice toda la compañera, para niños sanos, si hay alguna análisis, en la presencia, hay un, se tiene que hacer tema de laboratorio, porque hay que ir habilitando un poquito más centro de salud, porque hay, hay salita, hay que estar aquí, si nos podemos habitar, por lo menos, una salita, que se vaya haciendo a veces el salito, porque hace falta, hace falta, pero a mí, sabemos que todo es un problema de la pandemia, hay un conflicto, necesidad de atención, a gente, ocológico, y son muy éticos, que nos van a tener, pero no se puede ir, que están todas, y entonces, todo por eso planteo, que teniendo en cuenta, también, que en el barrio, se presentó un proyecto, para que no quita, la tranquilidad, sino que en este momento, es como que, me alimentan tanto, es lo que necesitamos, una existencia, acá, en el barrio, y en la que hay, esa salita, en ese mundo, más, un poquito, ¿algo más? ¿Pasamos? ¿Te ves a por un lado más? Gracias. 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 Bueno, perfecto, bueno, ya habiendo escuchado, perdón, ya habiendo escuchado. Compañeras, como saben, antes estuvo la ambulancia de la corriente que quiera. Bueno, para contar eso, no se pudo sostener la ambulancia de la corriente por el tema del peso. La ambulancia necesita mecánicamente estar bien en condiciones y para tanto un auto. Ustedes saben bien, me dicen, tiene un auto y en cualquier momento se te descompone. Hay que pagar. Me calco del auto, chofer, un acta, un enfermero. Y nosotros, en un momento, en un buen techo, pero con las obras que el gobierno nos adjudicaba, pero con las organizaciones, lo hemos bancado. Pero después ya no se pudo seguir con ambulancia porque no había guita, ¿dónde más? Si no nos dan la obra, van a mantener una obra, pero igual no nos correspondía, pero nosotros lo hacíamos. ¿Por qué? Porque teníamos vecinos que necesitaban hacer traslados. Uno que se operó de la cadera, otro que se rompió la pierna. Y otro por la agencia porque se desmayó y venía la ambulancia. Nosotros hemos trabajado por eso, pero llegó un momento que no lo podíamos seguir sosteniendo y eso quedó. La ambulancia está. El tema es que necesita reparación, necesita plata para asesinar al médico, al enfermero. Estaría bueno. Estaría bueno. De mi parte, la ambulancia de los políticos puede correr, pero ¿quién lo sostiene? ¿Quién lo paga? Gracias. 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 Como para repasar algunos puntos de lo que se hicieron, primero, en orden general, lo que venimos hasta ahora repitiendo en cada una de las sesiones, la pandemia no tomó para nosotros ni para nadie. Esto sigue y todos los recursos que están puestos siguen en funcionamiento y no se van a retirarse a este momento. En segundo lugar, acompañar lo que sucedió recién y lo que ya venimos planteando que es, a la pandemia le sigue o le está sucediendo la crisis social y económica y eso lo venimos advirtiendo desde todos los espacios de toda la agencia, desde toda la agenda. Bajo esa realidad y bajo esa problemática de esas dos situaciones es la que venimos articulando y queremos seguir trabajando y es por eso que tenemos este espacio. Eso en términos generales. En términos de lo que se plantearon, voy a preguntar algunas cuestiones que por ahí las podemos responder a nosotros, que después por su cuenta le paso la palabra a Gabriel Batistela y a avisar a que seguramente podrá hacer una aposta respecto también al alimentario o parte de Batistela. Con respecto al número de fallecidos en el barrio que se pidió el desagregado, que son 36 las personas fallecidas en nuestro barrio hasta la fecha de hoy, acompañando los datos que se presentaron. Con respecto a lo que es el relevamiento, voy a hablar de la parte del plan de aposta a comedores y merenderos informales. Nosotros lo que hicimos en un primer momento y lo que vamos a repetir ahora es hacer un relevamiento a nosotros, contactamos a los espacios, contactamos a los referentes y los vamos a conocer. Son espacios, todos los espacios que vamos a conocer, son espacios autoadjetivos que tienen distintas dinámicas de funcionamiento. Hacemos un pequeño relevamiento y a todos los espacios que encontramos funcionando, que podemos hacer una entrevista con los referentes, entran dentro de lo que es el plan de apoyo semanal que estamos grabando. El plan de apoyo semanal, en general se da los jueves, es un plan de apoyo de seco, fresco y filipienes. Esto por supuesto que está íntimamente acompañado por la labor del Ministerio de Desarrollo Humano. Nosotros el día martes próximo iniciamos un segundo relevamiento, en donde vamos a estar recorriendo los espacios otra vez, vamos a estar controlando el funcionamiento de cada hombre de espacios. Recuerdo y reitero que son 27 espacios los termometros que nosotros estamos acompañando dentro del banco del plan de apoyo. Estos relevamientos justamente son una herramienta para nosotros, para conocer los espacios, poder articular con los espacios y sobre todo también esto, poder estar coordinando y controlando qué demás está vindo del barrio, quiénes son los referentes. Y no solamente eso, sino también compartirles que en estos meses de trabajo que venimos teniendo con otros espacios, no solamente estamos articulando desde lo alimentario, también han sucedido muchas otras acciones con espacios que de repente tienen un comedor o una vendera, pero que también trabajan género, o también están trabajando otras acciones de seguridad. Digo, hay distintas, los espacios mismos, en el acercamiento estamos pudiendo potenciar trabajos desde otras dinámicas en las cuales están participando. Así que poder decirles que este martes vamos a dar inicio a un segundo relevamiento de comedores, ya tenemos un listado de espacios que nos han pasado, les pedimos, con la sencilla razón de darle transparencia a todo esto, que sea un espacio que se quiera incluir y que ustedes conozcan, che, este espacio está trabajando y no es un espacio formal, lo incluimos y lo vamos a relevar. Ah, perdón. Lo mandamos, lo mandamos porque a ver si es necesario en el problema, hasta lunes por supuesto el tiempo porque el martes arrancamos. El tema de la visita, que ha sido aceptado, en los que estoy pidiendo... Todo lo que sea... El tema de la visita del grado de denun vas a parar, que es lo que estés pidiendo... El tema de la visita, que nos va a pasar y nunca va a pasar, no significa ahora, por favor, dirigamos con contactos en el mail y, así... Nada más de todo, a que haga la seguridad. Se active bien las cosas... ya adelante yo creo que lo único que tengo es que no me interrumpa porque vamos a intentar contestar todo lo que se plantea y le escuchamos dos veces al día gracias todo lo que esté en favor y esto está claro, todo lo que esté en favor de mitigar cualquier acción que haya de venta de no entrega de comida la vamos a acompañar, eso desde ya por eso hacemos los relevamientos por eso vamos a conocer los espacios por eso de acá varios nos conocen que vienen toda la semana por eso hablamos con los referentes todas las acciones que vamos a hacer para mitigar esas acciones desde ya que las vamos a hacer y publicar el mercado y socializar la información de estos espacios todas las acciones vamos a ir a contribuir en esa línea y desde ya recudiar si alguien sabe que alguna persona o algún espacio que está cometiendo un ilícito bien cabe la desnudación de ese espacio o de esa persona eso es de allá todo lo que vamos a hacer perdón dejame oye el relevamiento general los espacios que tienen algo en la arena en el freezer hacemos un relevamiento general no, si, si hacemos un relevamiento que sería importante ver si tienen la producción en el nuevo espacio nosotros hacemos un relevamiento general de cada uno de los espacios desde ya como siempre advertimos desde ya como siempre advertimos no es un plan de formalización del control es un plan de apoyo a los espacios prospectivos que se van construyendo el resto el resto lo contestará Gabriel como parte del ministro eso para hacer la aclaración y no generar ningún tipo de expectativa al respecto con respecto a la situación del equipamiento educativo que plantearon también nosotros ya hace un mes en las sesiones algo así de un mes presentamos pedimos especiales en el Ministerio de Educación en la línea de reclamos para todo lo que es reparación de equipamiento educativo o solicitud de equipamiento educativo para el barrio lo compartimos no tenemos problema pero esa línea está y está funcionando y pedimos prioridad para el barrio el Ministerio de Educación tiene una línea de atención en donde recibe los reclamos de todo lo que es equipamiento con respecto a lo que es el wifi nosotros ya presentamos el relevamiento que hicimos reparamos las antenas que estaban rotas hoy por hoy hay un plan de barrios populares como comentamos que se está trabajando en Teneración y Ciudad para poder cubrir lo que es la necesidad del wifi en los barrios populares de toda la ciudad hay un convenio que se hizo en su momento con Nación respecto a la entrega del chip para uso de datos en el plan educativo y demás eso se está trabajando en el marco de la Secretaría nosotros tomamos la parte del espacio público pero tenemos conocimiento que se está trabajando y se está conveniando con la Nación para que se pueda abordar todos los barrios públicos eso con respecto a algunos puntos que podemos contestar nosotros con respecto a la aposta del examen la aposta bueno fue un logro de todos ustedes que fueron trabajándolo y por parte de esta pandemia evidentemente era lógico que esté lo que se necesita por más que esté la ambulancia ahí para que salga la ambulancia la ambulancia tiene que tener un destino en un hospital entonces por eso es importante el llamado al 107 aunque esté al lado de la ambulancia la ambulancia tiene que saber el lugar que tiene que ir esa persona entonces hay que llamar la vía final la vía común de todo es llamar al 107 por más que esté a una cuadra o esté en el otro punto del barrio y de ahí no solo es salir con la ambulancia sino saber el destino si va a Fernández arriba a la ave o a cualquier otra cita preguntaban también si una persona sintomática podía tenerse fuera casi imposible porque si no tuvo síntomas no deja ningún rastro en la enfermedad y el COVID si vino de China ahí vino de China digamos todos los hubo una mezcla por un señor que se le ocurrió con Marcos Carraras y apareció del China ¿qué va a ser? una de las señoras nombraba el inicio de las escuelas estamos muy lejos del inicio de las escuelas no tenemos que modificar va a ser una de las últimas cosas de apertura el inicio de las escuelas vos preguntabas por no por qué estando en un pico seguimos abriendo seguimos sacando cosas en este caso en esta fase no abrimos nada la situación en ambas es una situación complicada pero es una situación distinta como es distinta en la misma ciudad de Buenos Aires es totalmente distinta en la ciudad de Buenos Aires que en la provincia esa distinción hace de que el amesetamiento que tenemos en la ciudad de Buenos Aires esté pronunciado ya hace dos y tres semanas y esperamos que siguiendo trabajando pueda disminuir y la provincia empezó tres o cuatro semanas después y está teniendo ahora el cuervis probablemente tenga más entonces cuando nos juntamos con autoridades de Nación y de Provincia evidentemente lo más riesgoso sería la liberación del transporte entre dos lugares que sean en diferentes fases y es lo que no se va a abrir en estas dos semanas seguro sigue el transporte interurbano restringido a la población de esenciales la atención de crónicos desde que empezó la pandemia se puso una serie de funcionalidades que lo mandamos desde el Ministerio de Salud de lo que queda funcionando en los hospitales y en los centros de salud en los hospitales evidentemente gran parte de su fuerza de trabajo está destinada al COVID pero quedan lo relacionado a todas las otras emergencias vinculadas a otras enfermedades que siguen trabajándose desde la puerta de la guardia y lo que es destinado al COVID desde la puerta de las unidades de salud desde las UCUs que están en los hospitales y después el seguimiento de cuestiones crónicas que tienen que ver con la diálisis con aquellos pacientes oncológicos se siguen en los hospitales en lo que es los centros de salud los tres centros de salud están abiertos coincido que falta más comunicación y tenemos que trabajar todos en mejorar la comunicación y hay una situación puntual que todavía no se da pero los tres centros de salud están abiertos los centros de salud también tienen una re-mocionalización en base al COVID pusimos como prioridad la atención de todos los niños menores de dos años de todas las embarazadas de todos los cuidados de las mujeres sea en salud sexual en todo lo que es anticoncepción y en todo el cuidado de aquellas personas con enfermedades crónicas que implica también el retiro de medicamentos crónicos que está asegurado desde el centro de los tres centros de salud todos los que estaban con preventivo de asma les sugiero hasta que tengan la consulta seguir con el preventivo de asma porque en invierno nunca conviene sacar ningún tratamiento preventivo de asma o cuando ya lleven más de calorcito se pueden sacar hasta que vean al pediatra volver a contagiarse no hay ningún caso en el mundo que volvió a contagiarse puede seguir evolucionando no tan bien por por alguna cuestión secular que haya quedado pero no hay una persona en el mundo que se haya declarado que se volvió a contagiar tampoco sabemos cuánto duran las defensas todavía y probablemente no duren de un año para otro y la única solución va a ser el tema cuando aparezca la vacuna hay muchas vacunas ya en fases avanzadas pero hasta el año que viene no se va a aplicar ninguna vacuna todas las que se van aplicando son de estudios experimentales no vamos a tener la vacuna para esta pandemia disponibilidad de camas lo que mostraba eso es de las camas del sector público esas camas son destinadas a COVID de esas que están en las otras camas que están destinadas hay 115 camas de terapia intensiva para no COVID y camas de hospitales generales destinadas a no COVID también esto es lo que mostramos es lo que es efectivamente para COVID lo que decía Facundo de los 58.000 casos son todos los casos de COVID y de privado desde que empezamos la pandemia la foto que mostramos de los 3.000 en hospitales 700 en camas generales y 266 es la foto de hoy evidentemente hay ya más de no recuerdo cuántas altas hay no sé es todo los atendidos con residencia en la ciudad de Buenos Aires los 58.000 ¿Public y privado? ¿Public y privado? camas solo públicos los casos los 58.000 público-privado las camas que mostré solo públicos en el centro de salud en cuanto al plasma y otros tratamientos todavía no hay ningún tratamiento que esté avalado para el COVID no hay ningún tratamiento ya garantizado que sirva para curar o frenar el COVID hay 140 medicamentos distintos y entre ellos el plasma que se están probando en estudios experimentales pero ninguno ninguno está probado en todo el mundo el plasma es uno de los que más avanzado está la ciudad de Buenos Aires está haciendo el protocolo del plasma en cuatro hospitales están recibiendo las donaciones y todos los hospitales que entraron en la ciudad de Buenos Aires están dentro del protocolo que son para pacientes moderados a graves y tienen accesibilidad entrando un protocolo pero que quede claro que no está todavía son estudios experimentales no están avalados como un estudio como un tratamiento ya con los beneficios digamos es un estudio no hay ningún en ningún caso ninguna medicación ni ningún tratamiento avalado actualmente para el tratamiento del COVID pueden entrar hay un montón de requisitos que tienen que tener los días detrás de tiempo de evolución tienen que entrar en bastante estricto el protocolo medicamentos crónicos las camas de Montufec que nombraban esas camas fueron destinadas a un aislamiento preventivo a aquellos abuelos que no podían cumplir con criterios de hacer su cuarentena en su casa se les ofrecía ¿cuántas tenemos? en el barrio 16 camas para que eran de una manera preventiva no es para internar gente enferma sino para alojar personas que no estaban en condiciones de aislamiento y era riesgoso que se enfermen los abuelos y era para eso pero no podemos internar a nadie que tenga una enfermedad pero al final no trajo nadie incluido el conflicto social pues si hay con los vecinos me voy a dejar estar aquí mismo claro no hubo ningún abuelo eso era voluntario y mi abuelo escucho ir me cambié me cambié me cambié me cambié me cambié estoy interesado esos siete millones por eso por eso por eso te sentaste acá de sufrir ¿no? eso es un poco bien la parte de la la bueno se me acabaron la preguntita la capacidad la capacidad eso es lo que mostraba eso son para para el caso de COVID esas camas son en general esas exclusivas para COVID claro después hay 115 camas más de terapia intensiva no COVID y no tengo ahora en la cabeza las camas de hospital general que es para no COVID pero hay para los dos las cirugías programadas evidentemente cualquier tipo de cirugía que no explique un riesgo para la persona están propuestas para cuando se determine empezar a hacer cirugía las que se están haciendo con la cirugía que pongan en riesgo o que sean urgentes en este momento ¿no? perdón por una discusión por eso me ha hecho un momento a la provincia humanitaria cuando yo planteaba lo de la zona de ella ¿ok? si tiene mayor función a qué día función a qué tipo de información etcétera etcétera pero más allá de eso es para avanzar a los vecinos de la ciudad ¿dónde pueden ir? ¿como el dictado? ¿dónde pueden acabar? Gracias. Para que cualquier cosa nos combinamos, nos colocamos, ¿eh? Sí, ahí es. Poder colocar la información, para alcanzar el lugar al fin, o sea, un fin para que seamos fijar el lugar. Y además, nadie pueda decir que vamos a cumplir con nosotros. Sí, esa parte lo planteamos porque al principio, o sea, esa ilusión, también decíamos que era, digamos, para controlar el pico, digamos, que estaba viniendo, que era mejor que hiciera cincuenta millones o cien, pero al próximo modelo, ¿no? Seiscientos ahora. Eso, a ver, eso desde ya, perdón. A ver, para cincuenta millones. Perdón. Desde ya, nosotros como Secretaría, por eso digo, si en este ámbito se entiende de que es un instrumento que puede llegar a generar mejor importación, mayor proporción, o sea, eso es lo que va a generar. Está todo listo. Se supone que cada compañero tiene sus canillas, tiene un cliente, y nosotros le entregamos a las familias para promesas a la presencia, que la cantidad de gente está yendo, también tenés que tener un cliente social, que nos dejan de la tela, que estén en posiciones, porque para probar tu incómodo, tienes que tener heladero, fríster, cocina, maripatio, letra, la olla, los ingresos, todos los aliones nosotros. Nada del gobierno. Nada del gobierno. Nada del gobierno para todos. Nada del gobierno para todos. Nada del gobierno para los vecinos. Hay una dirección y una gerencia de comedores, desde el Ministerio de Salud Mar, que hace un seguimiento porque se trata, tiene trabajadores sociales, visitan los comedores, y tienen un proceso de acompañamiento y seguimiento. O sea, eso ya, eso se hace, y no lo hace la Secretaría, lo hace la Dirección de Comerciales del Ministerio, en el barrio Turego, en todos los barrios. No hay muestras. Acá hay presentación pública. Por eso, tendría que grabar algo para que lo dividen. ¿Ustedes querés? ¿Ustedes querés? ¿Ustedes querés? ¿Ustedes querés? ¿Ustedes querés? ¿Ustedes querés? ¿Ustedes querés decirle al mismo? Sí. Que a veces el tema de... ...cantear y decir, vos también, el decir que tal y tal, como no tienes de... ...cuando hay mucho conflicto. ¿Qué es lo más? Porque en otras oportunidades, un comedor, se han entrado a saquear. ¿Por qué? Porque en general, es justamente, y lamentablemente, es que a veces se le niega. No tenemos que trabajar, con lo que sé, y con lo que he vivido el licensor. Vos decís la cantidad, y van todos a él, al comedor, no, vos tenés esto, y si no le dan, le saquearon, le saquearon la cocina, la verdad, no todo. Yo creo que acá, más que bien, está bien, está como funciona, está bueno, pero el tema es que también, vamos a ser conscientes, en un comedor, en otro, en otro, en tres comedores hay la misma familia, ¿entendés? Eso también hay que ser, en control, en revista, porque el jurado, porque aquí allá, yo no sé, te digo la verdad, ¿qué pasa? Yo en el correo, como fui acá, voy a estar yo en las mismas personas, es así la mentalidad, yo creo, y si me equivoco, discútenme, pero creo que hay que llevar un control de las familias que están anotadas, y familias que están anotadas, eso también hay que decir, porque hay gente que quedan afuera, y yo tengo muchas personas, como vuelvo a recalcar, quedó sin aburro, y no tiene al lado de las familias, y no se pueden anotar con el correo, por más que ahora digan, algo más que hay que entrar, no te va nada, porque ellos se llevan por un visitado, entonces, es difícil, yo si voy a con el trayecto, yo tengo que tener un cargo, y ahora después a mi hijo, voy a entrar en el programa, y con justa razón, porque tiene que dar a los que tienen anotados, me parece que va a dar, eso también hay que hablar, eso creo que también tiene que controlar, porque las personas se están anotando, nosotros comiendo como cliente, nosotros comiendo queп lessis, que haya un radio abierto, o sea que quiera su control, que deligious sobre la comunidad todo, ahora el problema es donde se puede hacerse a dónde la serie, quepan que leen la serie, que están abiertas, si alguien que 리aboutas, se puede hacerse abrir todo su celular, Daniel M이면 si se va a hacer ese retornamiento o se hace ese control tiene que hacer para que se asista entonces lo que venimos viendo a tratar es que se lo vea que se asista a una canceta de un hombre y hay otra asista que a uno se está y la asistencia 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 por favor nadie le dijo lo mismo a los dos ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Para poder! ¡Para poder! ¡A ver, Peque! ¡Para poder! ¡Perdón, Julio! ¡Perdón, Julio! ¡Perdón, Julio! Entonces, digo, para previar la información, a partir de tarde se van a estar haciendo un domingo aquí, entre todo lo que podamos ir sumando, a partir de tarde se van a poder generar la información, el día de hoy, el tema de los demás, el tema de los chicos, hay chicos que han nacido, que han nacido en marzo, a fin de tarde tienen documentos, no pueden cobrar un discurso, así nacido, no pueden cobrar nada, porque no tienen delitos. ¡Aquí está Sofía! ¡Perdón, Julio! ¡Aquí está! ¡Perdón, Julio! ¡Perdón, Julio! ¡Perdón, Julio! ¡Nachos qué aporta en Marcos! ¡Sofía! ¡Renapeña! ¡Nos vemos! ¡Perdón! ¡Mamá! ¿Qué ha hecho la Cunha? A ver, el coperito, ¿qué ha hecho el voto en la calle? ¿Qué ha hecho la Cunha? ¿Qué ha hecho la Cunha? A ver, venimos. ¿Qué? 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.